En la radio hubo una canción tan estúpida que no merece ni un lamento mi recuerdo Todos los pequeñas estrellas brillando en la televisión Nos dieron las coordenadas precisas para una gran decepción Todos los pequeñas estrellas brillando en la televisión Nos dieron como portavozas para sentirnos mejor Y dentro algo está fallando dentro En la radio hubo una canción tan estúpida que no merece ni un lamento Ni el dolor Puede que algún día sea yo El que da baile con devoción Mientras la huarela en el curto del fin momento Ya se muera un deseo que se consuela El vuelo en el embalaje de la calle El vacío más feroz Pinta un futuro perverso y vende lo con condición Para que todos los juguetes nosotros nacemos alrededor En la radio hubo una canción tan estúpida que no merece ni un lamento mi recuerdo Fue lo que algún día sea yo Fue lo que algún día sea yo El que da baile con devoción Cuando sientas la marea Cura para el cielo El que da baile con devoción El que da baile con el control Mientras que no me atreve la granja 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 Las dos de la madrugada, el mundo apoyado desde mi ventana Y pienso que esto ya nadie lo para, y pienso en lo mucho que llena la nada Las dos de la madrugada, el mundo apoyado desde mi ventana Y pienso que esto ya nadie lo para, y pienso en lo mucho que llena la nada Y veo mi nombre en alguna fortuna Como dos calles de este mundo soñaba Y cada recuerdo lo único más que lo siento En la calle alguna canción Y sale su vida al cielo Me desea el lamento y el recuerdo Fue el que algún día será yo El que daba este común negocio Mientras con manera cubre todo el firmamento Cubre todo el firmamento Específico Basta